Y cántele bonito a mi combadrito neto Y como dice, y eso mi comba Santiago Mi consentimiento, puro plebes de Guerrero Bichichaco yo, que cuacuocano bichimi bayú Chiyalo kuni bayú Y suñalo y cánte kuni bayú Ya van a kondinas y valindubi Chirata vi, kokuninará Ni tonta ni maga yalo Y suñalo, que cuacuán y maicu ni yo Bichichaco bayú, que cuacuán y maicuán Bichichaco bayú, que cuacuán y maicuán Chirata vi, kokuninará Y saludamos para mi buen amigo Ramiro Santiago López De Santa Cruz, Yucucani, Guerrero Que se encuentra en Dinte, Washington ¡Eso! Bichichacuyú De Cucucano y Ximibayú De Cucano y Ximibayú De Cucano y Ximibayú Tiene la vida de Cucano y Ximibayú Yabana Cundina, Ximibayú De Cucano y Ximibayú Pichichacuabayuna si valí Chirataví, cocuninará Tandu bichimina cotobana Y acaba que nacubayú Tandu bichimina cotobana Y acaba que nacubayú Y esta es la guitarra mágica De los plebes de Guerrero Uy, uy, uy Y rasque de bonito Mi carnalito Ponchito Música 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 Música